La fecha que tenemos prevista para la marcha es el 14 de septiembre. El motivo o en qué consiste, esto lo pusimos en marcha al conocer una experiencia que se ha venido desarrollando ya desde hace 26 años en Ávila, que lo organiza una asociación de personas con discapacidad que se llama PRONISA. A raíz de conocer esta iniciativa, pues dijimos organizar algo similar aquí en el occidente. Consiste en una marcha de 20 kilómetros, que es circular, pero que cada quien puede realizar un poco en función de los kilómetros que pueda caminar. De esta forma pueden participar niños, mayores y todo tipo de personas. En este caso la salida de allá consiste un poco en hacer unos kilómetros y esos kilómetros, lo más importante realmente es que la gente participe y se anime ese día a hacer una convivencia y un paseo por el campo. Pero además, si esos kilómetros se consigue, que alguien te los patrocine, ya sea una empresa, una persona, tu familia o alguien en la familia que no pueda caminar, pero su forma de participar sea darte unos euros por cada kilómetro que hagas, pues de esa forma juntaremos un apoyo para los programas de la Fundación Eres, que en estos momentos todos sabemos que las cosas están complicadas. Lo que hacemos es, la salida será desde Tapia, vamos a poner un punto de control a un kilómetro aproximadamente en dirección a Porcía, por el camino interior, de tal forma que hay niños pequeños que solo pueden caminar un kilómetro, pues ya pueden participar de esa forma, ¿verdad? O personas mayores que quieran caminar solamente un kilómetro, bueno, pues pueden hacer el primer kilómetro. Luego otro punto de control lo pondremos a los cinco kilómetros, otro a los diez que coincide aproximadamente por el puente de Porcía, otro a los quince que aproximadamente es en el Cabillón y otro ya a los veinte que es Tapia. Tú puedes participar en la marcha haciendo solo un kilómetro, haciendo cinco o haciendo los veinte, eso cada quien pues en función también de su costumbre y su capacidad para caminar, ¿verdad?